R.E.P.M. de Uruguay junto a Marcos Geiros, ganador de la sexta fecha del sudamericano de Fórmula 3. Marcos Geiros, una victoria que realmente después del abandono de Lionel Friedrich se hizo más fácil. ¿Se complicó un poco en la larga de la carrera? Sí, en la hora que largó, pegó sujeira, el carro quedó patinando, perdí una posición. Pero aún bien que conseguí recuperar rápido, no perdí mucho tiempo para recuperarla de vuelta y fue para continuar brigando con Lionel. Para hacer una resenia de Marcos Geiros, que aquí en la Fórmula 3 americana tiene dos victorias, ¿cómo comenzaste en el automovilismo? Bueno, comencé corriendo de kart en 1986 en Brasília, hice hasta 1988, ahí comencé a andar de Fórmula Ford. Y el año pasado, en el final del año, comencé a andar de Fórmula 3 y ahora estoy en una equipo muy buena de Fórmula 3. Y vamos hacer lo posible para continuar así. Ahora estás en uno de los equipos que tecnológicamente es el más importante de la Fórmula 3 sudamericana. ¿Cómo trabaja el equipo necesario a balones? Yo creo que la diferencia de nuestra equipo para cualquier otra es el profesionalismo. Yo creo que nosotros intentamos ser lo más organizados posible y tener reglas de trabajo. Tienes que tener reglas de trabajo y respetar esas reglas independientes de la situación. ¿Se sirve muchísimo el hecho de implementar un sistema de computación en un equipo? Sin duda que sirve bastante, pero esto es un negocio, como tú estás diciendo, es una cosa que aún estamos colocando para funcionar. No un negocio que ya viene funcionando hace mucho tiempo, es un negocio nuevo. Es un negocio que estamos aprendiendo a lidar con el computador. Entonces, estamos más aprendiendo que usufruyendo del computador. Queremos usar esto para un futuro, como el año que viene. Bien, Marcos Gueiros. Ojalá que esta victoria sirva para que el equipo Cesario Mugen siga teniendo, peleando el campeonato de la Fórmula 3 sudamericana, porque realmente es el mejor, hasta lo que ha demostrado tecnológicamente. ¿Cómo se compone la familia Gueiros? ¿Has seguido por tradición el automóvilismo o se te ocurrido a vos seguir en el automóvilismo? No, nadie de mi familia es ligado al automóvilismo. Desde el estado de donde yo vengo no existe prácticamente automóvilismo. Yo me mudé de ciudad para empezar a correr. Quer dizer, yo fui para Brasília para empezar a correr porque yo quería correr. Pero yo creo que nací con la voluntad de correr desde que tenía cuatro años de edad, yo tenía la voluntad de correr, independiente de las dificultades. Entonces, yo fui para Brasília, comencé a correr y ahora estoy aquí. ¿Tus padres siempre te apoyaron en tus decisiones para correr en el automóvilismo? Ah, en el comienzo fica medio peligroso, ¿no? Eso no es muy legal. Pero después de unos dos, tres años, ellos comenzaron a incentivar y ahora están ahí torciendo. Una pregunta. Cuando termines en la Fórmula 3 sudamericana, ¿cuál es la expectativa? ¿Correr dónde? Yo creo que un año aquí es poco, yo creo que tengo que hacer otro año aquí. Está bien, pero independientemente de que sea un año más o dos más de Fórmula 3 sudamericana, ¿te gustaría correr luego en qué otra categoría? ¿En Europa o en otro lado? No, yo quería seguir corriendo de Fórmula 3 aquí, después ir para la Fórmula 3 inglesa o italiano, no sé, yo creo que inglesa, para intentar el camino que la mayoría de los brasileños hacen, ¿no? ¿Finalmente correr en la Fórmula 1? Sin duda, la Fórmula 1 es mi objetivo. ¿Es difícil mantenerse en una fórmula, en cualquier fórmula, en cualquier categoría del mundo, sin los medios económicos necesarios? Esa es la mayor dificultad de mí y va a ser la mayor dificultad de todo brasileño, de todo argentino, de todo sudamericano que intenta ir para frente en el automóvilismo. Es muy caro, a partir de la Fórmula 3 ya salió de aquí de América del Sur, ya queda mucho más caro. Ahora, esperar que haya algún corazón bondoso para ayudarnos en esta caminada. Entonces, a pesar de que si este año se logra el campeonato, Marcos Veiro seguirá un año más en la Fórmula 3 sudamericana. Sin duda, voy a continuar más un año en la Fórmula 3 sudamericana, independiente de los resultados. Gracias, Marcos Veiro. Muchas gracias. Gracias.